¿Te has preguntado qué necesito hacer para alcanzar la salvación? Te invito a escuchar la meditación, su gracia es suficiente, en la voz del profesor Rolando Espinosa. 13 de marzo, feliz sábado, amigo que me escuchas. La meditación para hoy se titula, Rama o Injerto. Romanos 11.19 nos dice, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. El olivo es uno de los árboles más longevo, originario del Mediterráneo. Su cultivo se ha extendido por casi todo el mundo. No se destaca por su altura, ni por su belleza, sino por sus raíces profundas, fuertes y extensas. ¿Razón de su supervivencia y producción? Un solo olivo puede producir anualmente unos 60 litros del mejor y más saludable de los aceites, el de oliva. Una parábola relatada en el capítulo 9 del libro de los jueces, cuenta que los árboles decidieron elegir su rey. ¿Quién fue elegido en primer lugar? El olivo, los escritores bíblicos utilizaron el olivo en sentido figurado para ilustrar el amor de Dios y su pacto con su pueblo. Pablo también utiliza la parábola del olivo para referirse a los judíos y gentiles. La práctica más usada era injertar vástagos de plantas cultivadas en troncos de plantas silvestres. Desde luego, también ocurría lo contrario. Se usaban vástagos de plantas silvestres para ser injertados en plantas cultivadas con el propósito de suministrarles renovado vigor. Por eso Pablo dice que esos injertos contra natura, ya que los silvestres fue injertado en lo cultivado, así los gentiles fueron injertados en los judíos. La palabra injerto aparece seis veces en este capítulo. El injerto podría cambiar la fuerza y la resistencia de las raíces con el vigor juvenil para conseguir una mejor producción. Dios tiene una advertencia para los injertados, a fin de que no se consideren superiores a los originales. Fueron injertados por su fe, cuando con soberbia y con el pensar de grandeza, en cambio, los originales necesitaban mantener la humildad y una vida consecuente. Dios trata a las ramas desgajadas por su incredulidad con severidad. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se usa esta palabra que significa amputar, cortar y separar. Dios trata a los injertados que son agregados por la fe con bondad y mansedumbre. Tanto la bondad para el que cree, como la severidad para el incrédulo, son manifestaciones del amor divino, que en todo momento busca salvar y restaurar. El Señor nos está diciendo que lo fundamental no es la rama original ni el vástago injertado, sino la raíz, pues ambos dependen permanentemente de la raíz. A menos que hundan sus raíces en la verdad de la Biblia y se fundamenten en ella y mantengan una conexión viviente con Dios, muchos quedarán infatuados y engañados. Hay peligros invisibles que asedian nuestro sendero. Nuestra única seguridad consiste en velar y orar constantemente. Cuanto más cerca de Jesús vivamos, tanto más aprenderemos de su carácter puro y santo. Cuanto más ofensivo nos resulte el pecado, tanto más deseable nos parecerá la pureza y el resplandor de Cristo. Y de esta manera te invito a escuchar mañana por este mismo medio, la meditación, tu gracia es suficiente, con tu amigo, el profesor Rolando Espinosa. Gracias. 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 Gracias.